iOS 15, increíblemente ha pasado todo un año desde que estábamos hablando de iOS 14 y miren ya tenemos iOS 15 a la vuelta de la esquina por supuesto que todos vamos a querer instalar esta beta y la vamos a querer probar no sabemos las novedades que van a venir pero se está hablando mucho de la aplicación de iMessage que va a tener una renovación, le van a agregar cosas, no quiero entrar en esos detalles pero algo nuevo va a venir no estoy muy optimista en cuanto a iOS 15 porque creo que lo grande en este evento de software va a ser para el iPad el iPad no tiene esta potencia que le han puesto con el chip M1 por gusto algo va a venir que va a cambiar por completo este dispositivo, al menos eso es lo que yo creo pero bueno vamos a estar probando las betas de iOS 15 y sé que muchos de ustedes van a querer subir como cada año por supuesto que yo estaré probando las betas y les voy a mostrar, los ayudaré en todo lo que pueda para que suban a iOS 15 antes de que Apple lance la beta pública pero antes deben prepararse para subir a iOS 15 lo primero que deben hacer sí o sí es una copia de seguridad de su dispositivo porque no sabemos cuántos fallos vamos a descubrir en esta beta, es una versión para desarrolladores, no estamos supuestos a utilizarla nosotros pero nos lanzamos a la aventura y es muy necesario tener una copia de seguridad en caso de que algo salga mal podemos regresar a la versión anterior y así recuperar todos nuestros datos y como estaba nuestro teléfono o nuestro iPad número uno, hacer la copia de seguridad desde nuestra computadora, recuerden que ya no tenemos iTunes para esta función tenemos que hacerlo desde el Finder, para eso lo que van a hacer es conectar su teléfono al Mac por cable y después entrar aquí al Finder, localizan su dispositivo iPhone, iPad, lo que vayan a subir van a localizar su dispositivo aquí en la parte izquierda y van a ir a realizar respaldo ahora deben fijarse en respaldar todos los datos de tu iPhone en este Mac, encriptar respaldo o guardar en iCloud yo les recomiendo que hagan un respaldo de todos los datos del iPhone en el Mac, es lo que yo les recomiendo para que puedan recuperar la mayor cantidad de archivos posibles, esta no es la única manera que hay de hacer una copia de seguridad, pueden hacerlo también desde su propio iPhone, para eso van a ir a los ajustes después van a ir a iCloud, que es aquí en la parte superior donde sale nuestro nombre con el icono que tenemos en nuestra cuenta de iCloud entran en iCloud y van a ir a copia de seguridad, iCloud backup, ustedes van a entrar ahí y si no tienen una copia de seguridad la van a hacer en ese momento para que salven la mayor cantidad de archivos posibles, ahora esto háganlo antes de subir a iOS 15 porque una vez que estés en iOS 15, si haces una copia de seguridad en iOS 15, no la vas a poder recuperar con iOS 14.7 que es la versión que yo estoy ahora en beta, si usted está en iOS 14.6 tampoco va a poder recuperar esa copia de seguridad que tiene en iOS 15, hasta que suba no puede recuperarla, por eso les recomiendo que hagan todo esto antes con tiempo para que no tengan problemas, vamos a ver cómo viene iOS 15, qué es lo que Apple nos va a presentar se esperan nuevos MacBooks, se esperan varias cosas y sobre todo un sistema operativo que nos tiene un poco intrigado HomeOS, está claro que esto va para HomeKit, para el HomePod, para todos estos dispositivos pero vamos a ver qué es lo que pasa, es una conferencia para desarrolladores y ahí es donde van a mostrar todo lo que es software y pudiera ser también hardware, por qué no, pero bueno, ya veremos, yo estaré pendiente no estaré cubriendo el evento con mi amigo Juanje o con John de charlas iOS no voy a estar en vivo este año, voy a disfrutar el evento, pero por supuesto les haré un video después para ayudarlos a subir en caso de que tengan algún problema y también mostrándoles iOS 15 así que si este video les ha gustado, apóyeme con un gran me gusta como siempre y suscríbanse que es totalmente gratis, no cuesta nada suscribirse a este canal esto es solo Smartech, nos vemos en un próximo video, nos vemos el lunes Adiós 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 Gracias.